Muy bien. Marta, contame un poquitito de este congreso, de esta charla. Bueno, como todos saben, esto empezó hace años en mi lucha con mi nieto Martín. Y después de pedir ayuda en muchos lugares, de muchas personas conocidas, de muchas autoridades, me sentí con cierta autoridad para decir, bueno, ahora sigo con la lucha de los demás. Mi nieto Martín, implantado, tiene un implante coclear. Él ya está bien equipado, así decimos la gente que anda en un implante coclear. Pero hoy, la lucha mía es con las demás personas. Gracias a este camino que he recorrido la provincia de Buenos Aires el año pasado, me encuentro con gente como Marisol Márquez, que bueno, a pesar de tener un cargo político, nos hemos hecho amigas y realmente la llamo a cualquier hora, le pido lo que quiero y realmente me ha ayudado en discapacidad, me ha ayudado con muchos pedidos de las obras sociales, me ha ayudado con mi nieto, muchísima. Por eso, bueno, tuve el honor de ser invitada, me ayudó en este congreso y le agradezco enormemente. Gracias Marisol, sé que estás y sé que vas a seguir estando, porque bueno, nos hemos hecho amigos, realmente que esto es una comunidad que cuando uno entra en discapacidad, todo el mundo ayuda, todo el mundo ayuda. Tengo que agradecer a todos, a Marisol, a los más políticos, porque realmente es un colores, me han ayudado distintas bandas políticas para hacer esta jornada. Y esa es la idea. La Asociación Civil Abuela de Martín tiene que recibir ayuda de todos los políticos de la provincia y de la nación. Yo como Marta Castro es otra cosa parte, pero como Abuela de Martín tenemos que recibir ayuda. Muchas gracias Marisol, porque realmente está en Pihué, ha venido de viaje, que me llamaba cada rato, me preguntaba, y bueno, eternamente agradecido. Muchas gracias. Me ayudaste desde el primer día, que quites a Martín, sacamos una foto, le regalaste un chupetín. Martín se acuerda de ella porque lo dice mi amiga en la foto y realmente está conmigo, pero en todo, realmente en todo. Diputada, sus palabras. Buenas tardes, bueno, la verdad que me emocionan mucho las palabras de Martita. Siempre digo que Martita es un ejemplo, no solamente para esta comunidad, sino para todas las mujeres que luchan por una causa. Y que esta causa de Martincito, que además es un sol, empezó por un problema personal, por una discapacidad de Martín, que hoy tienen muchos chicos y muchas personas de distintas edades. Y valoro muchísimo el esfuerzo y el sacrificio que ha llevado Marta en el transcurso de todos estos años, junto a sus familias, a pulmón, porque la verdad que siempre recibe ayuda en este tipo de temáticas. Creo que cualquier persona es sensible a lo que se trata de discapacidades, y más cuando hablamos de los niños. Pero bueno, yo quiero felicitarla. Para mí es un ejemplo de mujer, no solo para Juan, sino para toda la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecerle que me haya dado la posibilidad de participar. También quiero felicitar a la municipalidad, porque creo que es, en muchos aspectos, uno deja a un lado las banderías políticas. Creo que así tiene que ser. Y hoy el Intendente Facundo Castelli estuvo encabezando este acto, y Marta manifestó, y de hecho lo sé por lo que venimos hablando nuevamente, el apoyo incondicional que tuvo tanto del municipio como del área específica de discapacidad. Creo que esto hay que decirlo, hay que valorarlo y hay que celebrarlo también. Y creo que esta es una primera instancia como para que este camino de prevención también y de concientización continúe, que sea la primer puerta que se abra para que la segunda instancia se pueda realizar acá, y por qué no en otras localidades de la región, y en eso contar con ayuda, y que toda la gente que hoy tuvo la posibilidad de participar sea transmisora y pueda replicar todos los contenidos de los disertantes y de todo lo que se pudo transmitir en el día de hoy. Así que quiero agradecer nuevamente y contarles, por último, que este año, como todos los años, el Senado de la Provincia de Buenos Aires reconoce a mujeres destacadas de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, me ha tocado a mí elegir mujeres de toda la región y lógicamente a quien primero pensé es en Marta, porque creo que es una luchadora incansable, es un ejemplo de vida, creo que se lo merece, así que en el mes de marzo vamos a estar reconociendo junto con los senadores y con el vicegobernador de la Provincia, Gabriel Mariotto, a Marta Castro. Perfecto, gracias.